Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar hablando de este primer acto del golpe de Estado de Pedro Sánchez. Primer acto de la dictadura de Pedro Sánchez. Sí, sí, hay que hablar así. Primer acto del fin del Estado de Derecho, como ustedes quieran. Miren lo que dice la siguiente noticia. Se consuma el esperpento. Sánchez y sus socios aprueban el uso del catalán, gallego y euskera en el Congreso. Vamos a ver el vídeo del momento de la aprobación. Votos emitidos, 350. Silencio, por favor. Votos sí, 179. Votos no, 171. En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el pleno de la proposición de reforma del reglamento. Recuerdo a sus... Pueden aplaudir. Pues ahí tenemos la sonrisa de la palurga de Armengol. Sí, esa que en los centros de menores abusaban de las niñas. Por cierto, no veía yo a los medios de comunicación montar tanto jaleo cuando abusaban de menores en los centros gobernados por Armengol, como por el beso de Rubiales. Se conoce que aquí en España violar a niñas, pues eso da lo mismo. Lo importante es hacer esa agiprog, progre y wok, para aborregar a la gente. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido profesor, a nuestro querido maestro, al gran don Roberto Centeno. Buenas noches. ¿Cómo está usted, don Roberto? Muy buenas noches. Ha visto usted como le presento, ¿no? ¿Eh? Se quejará usted como le ha presentado. Sí, no, no, no me ha dejado. Siempre se pasa el TZ de pueblo con esto. Pero, en fin. Roberto, bueno, hoy primer acto del golpe de Estado de Sánchez. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A pesar de que me ha puesto usted tan bien, tengo que estar en desacuerdo con usted. Porque dice que hoy es el primer acto del golpe de Estado de Sánchez. No, hombre, no. El primer acto del golpe de Estado de Sánchez fue formar un gobierno que ha estado preparándonos para esta situación con asesinos terroristas, ¿eh? Porque los de Bildu no son la herencia de ETA, sino que son ETA, son los asesinos de ETA, con criminales golpistas juzgados por el Tribunal Supremo y por comunistas bolivarianos que quieren la destrucción de España. Entonces, esto, ¿estará usted de acuerdo conmigo, don Jesús Ángel, que esto es peor que lo de los pinganillos? No, no, por supuesto que estoy de acuerdo con usted. Me refiero al primer acto de la dictadura de Sánchez a partir de las elecciones del 23J. Lógicamente, esto ya es un deterioro generalizado del sátrapa que ha destrozado prácticamente todas las instituciones. Le doy toda la razón. Bueno, el tema, señoras y señores, es tan canallesco, tan vil y tan criminal que simplemente no hay palabras para definir a este megatraidor de cancha, de Fue Sánchez, a su banda de forajidos que son la hez de la hez de la izquierda mundial. Esta situación, señoras y señores, no es que sea posible, es que es inimaginable en un estado de derecho, porque en un estado de derecho las acciones que ha tomado ya el presidente Sánchez habría andado con sus huesos en la cárcel y también con aquellos que lo están tolerando. Y permítame que le diga, el primero que lo está tolerando es su majestad el rey, porque no solo es el tema de los pinganillos, al que ahora me referiré. Es que ya ha dicho claramente y ha puesto fecha para la amnistía. Entonces, eso es la ruptura de España. Ya lo ha dicho que lo va a hacer y ¿cuándo lo va a hacer? Que va a ser a final de octubre. Gracias.